Bienvenido al casting de Yo Soy 2015, temporada 2 o 13, depende de cuándo empiezas a contar, porque si empiezas a contar de enero son 2, si empiezas a contar desde el 2012 son 3. Bueno, a nadie le interesa esto. Cuéntame, ¿cuál es tu nombre? Buenas tardes, mi nombre es Harry Poma. ¿Harry Potter? Harry Poma. Ah, Harry Poma, perdón. Yo dije, wow, qué internacional se puso esto y no sabía que Harry Potter cantaba. Bueno, a nadie le interesa eso. Harry Poma, ¿de dónde viene usted? Yo vengo de la ciudad de Tarma. De Tarma. ¿Y vives en Lima o has venido solamente para el casting? Bueno, ya yo estoy radicando en Lima hace 5 años, en el distrito de Pueblo Libre. Tarma es hermoso. Así es, la perla de los Andes. Así es. Muy bien. ¿Y cómo así empezaste a acercarte al mundo de la música? ¿Alguien te inspiró, alguien te motivó en tu familia? Bueno, en realidad en mi familia, mi tío, mi abuelo son músicos y de ahí viene la vena musical. Yo de chiquito siempre los he escuchado a ellos. Y hasta el día de hoy, ahora, bueno, he seguido practicando, mejorando, aprendiendo. Muy bien. Y estoy aquí. ¿Y qué tipo de música toca tu padre y tu abuelo? ¿O tocaban? Bueno, mi abuelo toca música folclórica. Así es. Cantaba música folclórica. Ya mi tío, un poco más contemporáneo, es más rockero y más alternativo. E imagino que tú también vienes a imitar a un rockero. Exactamente. Muy bien. Dinos con fuerza quién eres y canta. Yo soy... Pedro Suárez Bertis. ¡Qué habilidad que tienen las mujeres para que tu alma esté convencida! ¡Que aunque pasen mil años, tú siempre vas a ser el gran amor de sus vidas! ¡Ey! ¡Qué habilidad que tienen las mujeres para que tu alma esté convencida! ¡Que aunque pasen mil años, tú siempre vas a ser el gran amor de sus vidas! ¡Harris! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Harris! ¡Oh, oh, oh! ¡Harris! ¡Harris! Yo te voy a decir que no en esta oportunidad. No es la imitación. Hay un aire ahí, pero no es el timbre exacto. Yo también voy a decir que no. Sí, Harry. Creo que la guitarra no te ha ayudado para la audición. Quizá era demasiado para esta primera oportunidad. Y había que concentrarse más en la voz. Gracias. Gracias, mi amor.